Y ya está con nosotros Chema Serralde para platicarnos acerca de esta gran... ¡Bienvenido! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido. Pues yo contento porque fíjate que hoy, bueno, estamos destacando cumpleaños de Gabriel Le Munte. Ah, mira. ¡Qué mejor! Sí, qué bonito, o sea, porque Gabriel Le Munte fue una artista, bueno, es una artista visual, plástica también, pero particularmente, bueno, en su mayor expresión fue a través de la pintura. Pero lo que es fascinante es que es una mujer del siglo XIX, nacida en 877. ¡Ah! Ok. Y parece sencillo decir, ah, sí, una pintora del... nacida en el XIX en Alemania. No, bueno, no había oportunidades. No había oportunidades, exactamente, entonces era impresionante porque una mujer difícil... Bueno, primero, no se formaban. Sí. O sea, no es que una mujer pudiera o fuera habitual, o se pudiera ir a estudiar, a formarse a algún lado, ni siquiera a las academias, o sea, no había espacios para... Dedicados a las mujeres, claro. Exactamente, bueno, abiertos, ya, olvídate de dedicados. Sí, hoy, ni siquiera hoy hay espacios dedicados a las mujeres suficientes, no, bueno, en ese entonces no había abiertos a las mujeres. Sí, sí, tienes toda la razón. Entonces, nada, pues era grave. La situación es que la familia de Gabriela, en Wingen, es una familia de padre y madre que se abocan, o sea, trabajan para abrirle espacios de formación a la pequeña. No, bueno. Entonces, ellos fomentaron la formación de la artista, ¿no? ¡Qué bien! Porque ese es un caso, primero, ¿no? O sea, como para tomar nota. Sí, lo bueno. Lo primero es, ¿todo está en contra? No, no, no. O sea, como familias o como padres la incitaron a esa formación. Eso fue, bueno, la primera piedra de toque. Lo segundo es que Gabriela conoce, a la vuelta del siglo, del 1900, a muchos artistas rusos, inmigrantes, ¿no? La situación política en Europa es muy propicia justo para estas, bueno, para el intercambio artístico. Digo, no para bien, porque en realidad deviene de guerras y conflictos muy complicados. Sí, claro. Pero, bueno, se estaban reuniendo. Conoce a Vasily Kandinsky, un histórico, una figura icónica, digamos, en las artes del siglo XX. Así es. Y él y un amigo, pues, un pintor, fundan un movimiento artístico interesantísimo, al que le titulan The Blauer Reiter, o sea, es El Caballero Azul. Oye, Chema, entonces, Gabriele nace en el siglo XIX. Así es. Pero ella comienza a relucir como artista, como pintora en el siglo XX. Exacto. Pero es fascinante porque es Kandinsky quien le cede y le enseña. Pues, sostienen una relación, obviamente. O sea, básicamente. Bien, se vale, se vale. No, se vale. Pero entonces, ¿cómo qué estilo, entonces, ella refleja? ¿Qué te parece si le damos un vistazo? Eso estaría buenísimo, exacto. Darle el clip para tener más claro. Entonces, vamos al clip, vamos a ayudarnos del Google Art Project para conocer a Gabriele Münter, un artista que por su contacto con los, o sea, con estos expresionistas, ¿no? Estos nuevos expresionistas que, bueno, no se llamaban así, inmediato, o sea, vamos a expresionernos. No, no, no. O sea, no se juntaban a expresionar abiertamente. O sea, en realidad, lo que sucede es que The Blauer Reiter, el movimiento, se construye así. Estamos viendo el estilo de Gabriele rumbo a su contacto con los fob, los animalistas franceses. O sea, uno de los más animaloides. ¿A qué se refiere esto? Fíjense cómo los trazos son gruesos, un poco más salvajes. Sí, sí. Y eso, en el arte del siglo XX, era de con la onda, de corte, así, ¿no? Pero estábamos pintando cosas bellas, ¿no? A Candinsky le rechazan incluso un cuadro que, bueno, funda, digamos, el movimiento que ellos tienen. Pero inclusive me parece interesante que a lo mejor son escenas como muy cotidianas, pero la manera de que las representa es lo que da el golpe, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer clic en nuestro segundo vínculo, en donde vamos a poder conocer a profundidad la biografía de Gabriele Müntter. Gabriele Müntter es una artista espléndida en muchos sentidos porque está muy oculta debajo de todos estos hombres del movimiento expresionista. Sí, no es tan mencionada. No se menciona. Y algo que también es fascinante es que ella, por ejemplo, viajó, ellos vivieron, o sea, la pareja vivió en Túnez, vivió en Escandinavia y conocieron, el intercambio que tuvieron con artistas de la generación era brutal, ¿no? Claro. Entonces Gabriele verdaderamente se formó increíble. O sea, era un reflejo de muchos artistas, ¿no? Exactamente. Una cita preciosa. El arte real es terco, ¿no? Claro, porque entonces esa terquedad de que el planteamiento y la estética del creador trascienda. Bueno, la historia no fue demasiado buena después. ¿Por qué? Cuéntanos qué es así. No, 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 no hay que espantarse. Todo va perfecto, todo va perfecto, todo va perfecto, hasta que Gabriele obviamente comienza a padecer, ¿no? De el hombrismo, vamos a llamarlo así, ¿no? De el siglo XX, temprano. Sí, sí. Entonces, esencialmente lo que sucedió es que la obra de Gabriele no era reconocida sin la aparición de Kandinsky. Y eso está consignado, digamos, en los textos, en sus propias memorias. Ya, cuando es la esposa de, ¿no? Exactamente. Siempre fue la esposa, la pareja de Kandinsky. Y, bueno, no van a creer esto, pero en realidad hasta que, hasta entrado, bien entrado el siglo XX, hasta los años sesentas, es que la obra de Gabriele se comienza a conocer y reconocer. Bueno, porque también en esos momentos también empezaba ya como más la revolución en cuestión de las mujeres, de liberarse. Totalmente, totalmente. Exactamente. Entonces, bueno, lo fuerte de todo esto es que ella lo manifestó abiertamente. Es increíble que en el siglo XX las mujeres no podamos demostrar nuestro propio talento, ¿no? Entonces, creo que Gabriele, además, en una conexión constante con estos movimientos, con estos grupos de artistas, mayoritariamente de hombres, desarrolló y trabajó tan, tan sistemáticamente que, bueno, todo se volvió, bueno, pues se volvió la artista que es, ¿no? Claro. Ahora, un poco para hablar de la conexión con los movimientos artísticos, o sea, ¿qué es exactamente? ¿Quién es Gabriele Menter? Bueno, pues, ella, como verán, se conectó con los favistas por sus visitas a Saturnes. Una de las cosas más lindas que suceden en el siglo XX es que esta facilidad de viajar, claro, no es la nuestra, ¿no? Así de que vas, compras tu bolsa de diálogo y ya está. No, bueno, era muy diferente en ese entonces. Bueno, pues, pero ya era mucho mayor que en el siglo XIX, ¿no? Ok. Entonces, ellos ya pueden viajar a, bueno, es muy claro, por ejemplo, que los viajes a la Asia del Sur, sobre todo de algunos artistas, crean, así, imagínate que pronto tú estás viendo solo París, solo París, solo París, y de pronto ves un paraca absolutamente ajeno al tuyo, ¿no? Claro. Así de, ah, esa es una palmera, ¿no? Esa es una palmera, claro. Es una palmera, o sea, está muy fuerte, ¿no? Claro. Bueno, esos contactos justamente hicieron mucho más, además, poderosa, digamos, la contracultura, vamos a decirlo así, que representaban estos movimientos artísticos, rompiendo con todo, ¿no? Expresionismo, expresionismo alemón, perdón. No, sí, digo, y al final del día, o sea, yo creo que el gran mensaje que nos podría dejar aquí, digo, sin sonar muy feminista, es que, o sea, ella siguió luchando y ella a pesar de estar con todo esto, como dices, el hombrismo, y el viajar al final del día siempre te abre nuevos panoramas. Entonces, ella ocupa todo esto y sigue diciendo, ok, ahorita no me reconocen como tal, pero siguió, siguió, y al final tuvo la oportunidad de sí decir, bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está, exactamente, exactamente. Así que, bueno, nuestro último vínculo que sea, justo una revisión, una mirada a qué significaban estos movimientos artísticos de explosión, ¿no? De Blaue Reiter es justamente junto con Die Brücke, que así le titularon, De Blaue Reiter quiere decir el caballero azul, ¿no? Ok. Está fundado por Kandinsky y Franz Mar, justamente, Kandinsky, la pareja de Gabriele. De Gabriele. Y, bueno, había otro movimiento que se llama Die Brücke, El Puente, que son los dos grupos de jóvenes, además, gente muy joven, ¿no? Ok. Kandinsky ya era como el decano, pero, pero, pero básicamente ellos, o sea, ya, pues bueno, literalmente crean y rompen en una forma muy particular de expresar guerra, de expresar multiculturalidad, de expresar muchas cosas. Ahí está. Damos un vistazo a este movimiento y, pues bueno, clic, vamos. El caballero azul, y sí tiene mucho azul y muchos colores muy fuertes, la verdad es que está padrísimo, no se lo pueden perder, muchísimas gracias, Chema. Ahí está, clic. ¡Gracias!